Uno de los nombres favoritos es Brandon, escuchemos. Estos son los gladiadores que van a luchar toda la semana para sellar color en Calle 7 Ultra. Tendrán que competir por su permanencia en Calle 7 Ultra en su nueva temporada. De los gladiadores que están sin color, ¿quién quisiera que se quede en Calle 7? Hay varios gladiadores que quisiera que se queden. Por más que tengan el equipo rojo o el equipo amarillo, queremos competencia. Esta temporada no queremos gente que se dedique a los chismes y otras cosas. A ver, ¿quiénes están? Está Jorge, qué buen gladiador. Está Janik, Fernando, Erland, también qué bueno. A ver, me encantaría que se quede Brandon, me encantaría que se quede un Yuan, un Janik también del lado de las mujeres. Creo que se merecen quedar. Pame, Bueno Luz también es buena competidora también. Me gustaría que entre y sí o sí a mi equipo me gustaría que entre el niño de cobre, el campeón Brandon. En cuestiones de fuerza también Janik o Ricky, cualquiera de los dos. De los nuevos, de los hombres, yo creo que Yuan, Brandon, nunca lo he visto competir yo personalmente, pero es campeón y es por algo. Ricky, Janik, Fernando se ha destacado por ser un buen competidor. De ahí creo que los demás no. Y entre las mujeres, ¿a quién le gustaría? De las mujeres yo creo que lo mismo. Y Samar demostró ser la mejor la temporada pasada de las novatas, o sea que creo que se lo merece. Pame, es buena gladiadora, Barinia. Me gustaría que entre Barinia. Barinia, Pame y... Creo yo que ellas dos están en mejor rendimiento. Obviamente Lu sabemos que es una excelente gladiadora. También si está para nuestro equipo, bienvenida, porque sé que aporta bastante. Sin dudarlo, a ojos cerrados, Yuan y Luz. La verdad no es mi parte, quisiera que entre Erlan, Ricky y Ariel. Luz, Luz, Pame. Jorge, Brandon, de los hombres, ellos dos. Luz, Pame y obviamente mi abogada tiene que estar porque usted sabe que siempre se necesita para... Para que los re... No, obviamente tiene que entrar ella. ¿Qué cree usted que definitivamente no puede quedarse de ninguna manera en Calle 7? Mira, por rendimiento la tenemos ahí a Karen, Sue. Disculpame, era de mi equipo, pero no da para competencia. Los que no se deberían de quedar esta temporada es Luna, Karen, Sue. Creo que Karen no da buena competencia. Luna, Sue tampoco. Andy. ¿Por qué? Creo que no es una competidora. Para mí no es una competidora, para mí ella es modelo. Ricky. ¿Por qué? Es muy hipócrita, muy doblecara. Es más falso que manazo de payaso, así que nada. Nada, aquí no me gustan a mí los payasos, ni los olecara, ni los hipócritas. Y si no, y si están en el equipo rojo yo los voy a sacar porque es un falso, es un falso. En el equipo rojo llora por voto y cuando están en el equipo rojo llora por voto y se quiere hacer querer de una u otra manera. Diferentes opiniones de los gladiadores que ya están con color y también la gente que ha estado comentando en nuestra página del Facebook. Pero hoy vamos a decidir. En realidad ellas van a competir para ver quién merece estar en esta temporada. Cada uno tiene su favorito. Y atentos porque hoy vamos a tener un hashtag para que ustedes nos manden sus mensajes y nos manifiesten su opinión. Isamar versus Tatiana, numeral versus Tatiana, al lado de los mensajitos que nos manden a través de Instagram o Facebook. Así nosotros estamos más conectados con nuestros seguidores de todo el país y sabemos quién es su favorita. Así es. Jan, la pregunta para usted. La indicada para quedarse en esta temporada número 12 que se enfrentan hoy. ¿Usted quisiera que se quede? Isamar. ¿Por qué Isamar? Porque a pesar de que es una gladiadora nueva, es buena gladiadora y si está en el equipo rojo, en el equipo amarillo, va a dar buena competencia. Estamos con el último campeón, Diego. Diego, ¿usted prefiere como competidora a Isamar o a Tatiana? ¿Quién debería ganar hoy? Para mí, Tatiana, porque tiene un poquito más de experiencia. Aparte, quiero decirle que yo no tengo nada en contra de Rubén. Solamente doy mi palabra. Para mí, Tatiana. ¿Usted está pensando en competencia? Sí, obviamente que sí, en competencia. Analy. Analy, que también todo el mundo ha estado pendiente y en muchos comentarios han levantado su nombre. Analy, si usted tendría que apoyar a una de estas dos gladiadoras, ¿quién quisiera que se quede en esta decimosegunda temporada? Te cuento que no tengo preferidas, ninguna de las dos. O sea, me da igual quién entre, quién no. Como dije, las preferidas ya las tengo, son otras. Pero si usted tendría que elegir a una como compañera, tendría que ser... La que realmente demuestra ahora competir bien. Para usted, entonces, ¿cuál tiene mejor nivel? Actualmente, lo que yo he visto, Isamar. Isamar, perfecto. Tenemos a la campeona Baby. Baby, ¿a quién prefiere en competencia? ¿A Isamar o a Tatiana? A Tatiana, porque creo que estando afuera nunca dejó de entrenar. Siempre soy testigo de eso y sé que aportaría bien a nuestro equipo, ¿no? Baby, ¿habla objetivamente como competidora o por un tema de amistad? No, por competidora y por amistad también. Ella es mi amiga y la voy a apoyar siempre. Hiroshi. Hiroshi, que ha sido campeón en otras temporadas. Ha sido capitán. Siempre ha buscado que el equipo, donde usted ha vestido el color, se conforme muy bien. ¿A usted favorecería que gladiadora ingrese a esta temporada? Y siempre lo voy a hacer con el equipo rojo. A pesar que en su momento la esterré, no la esterré porque era mala competidora, sino por estrategia. Y ahora prefiero que se quede Tatiana. Tatiana. Hay algo importante que tenemos que destacar y no se puede olvidar. Hay algo en común que tienen Diego e Hiroshi. En su momento Hiroshi fue campeón y como capitán de su equipo hizo que la campeona también sea roja y la competencia grupal la gane los rojos. Esto mismo pasó con Diego. Él se llevó el campeonato, una gladiadora de su equipo también y en la grupal también se llevó la victoria. Tenemos aquí un grupo de campeones que van a dar de verdad batalla en esta temporada y eso es lo atractivo. Rubén, más allá de lo sucedido, le voy a hablar en cuanto a la competencia. Como gladiador, usted que ha sido capitán y sabe cómo es ser líder y buscar las virtudes de los gladiadores y también las debilidades. Usted ha estado en siete finales. ¿Quién cree que debería estar en esta temporada por su nivel en competencia? ¿Tatiana o Isamar? Isamar. ¿Por qué? Porque es novata, ha demostrado mucho y esta temporada no va a ser la excepción. Bien. Muy bien, vamos a preguntarle también a nuestra campeona, bicampeona Astrid. Astrid, si usted tendría que elegir a una de estas dos gladiadoras que se enfrentan el día de hoy, usted quisiera que se quede... Separando y dejando todos los problemas que ellos tuvieron de lado que no nos incumben, creo que preferiría que se quede Tatiana porque es más aguerrida y demostró mucho más que Isamar. ¿Cree que Tatiana es mejor que Isamar? Si hablamos de competencia, sí. Voy a apelar a la total sinceridad de Vivi. Creo que a Vivi no hay que rogarle para que ella diga las cosas con honestidad. Y eso nos encanta porque la gente la quiere y valora eso en usted. Vivi. ¿Isamar o Tatiana? Isamar. ¿Por qué Isamar y por qué no Tatiana? Isamar demostró mucho en poco tiempo, demostró ser la mejor de las competidoras novata. Y Tatiana porque sé que no le gustaría estar en el equipo amarillo y a Isamar sí. Los campeones eligieron a su gladiadora favorita, que se tendrán que enfrentar en dos competencias. Las dos únicas que van a definir quién continúa con el sueño de quedarse en esta decimosegunda temporada. Todo el país está atento, todos pegados al televisor. Porque hoy vamos a ver si se queda Isamar o Tatiana en esta temporada de Calle 7 Ultra. Mucha polémica ha causado esta contienda, la que viviremos el día de hoy. Y no solo el público en general, sino también en nuestras redes sociales y están comentando bastante. Utilizamos el hashtag Isamar versus Tatiana. Usted apoya a su favorita y nosotros aquí en Calle 7 se lo leemos para darle los ánimos que las chicas merecen y necesitan en este día tan pero tan difícil de la temporada número 12. Es muy importante para toda la gente el hashtag, donde usted puede mandar su comentario es hashtag Isamar versus Tatiana. Por ejemplo, ya nos llegan algunos. María Isabel Alán Escotari dice, vamos Isamar, hoy ganarás, niña hermosa. Fuerza para Isamar. Mensajitos del Facebook. Magdalena Aguilera dice, sí, ni Galatipa esta, Tatiana. Mensajes muy fuertes llegan. Bueno, Antonella Heredia, vamos Tatiana, dice, hay apoyo también.